Sigo luchando pese a todo y aunque solo sigo en pie Tú no eres quien para juzgarme si no sabes lo que siento Siempre me fui fiel, parece fácil desde fuera Aunque no todo es tan bonito como lo pinta un cualquiera Perdono pero nunca olvido, vosotros no sabéis todo lo que he sufrido Y juro que me vengaré, por eso sigo, por unos pocos amigos Por mis fans y tantos enemigos a los que tengo que ver caer La rabia acumulada de mi ser pide, vendeta He sudado, rea por cada poro hasta mojar mi camiseta ¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón? Yo solo me siento vivo cuando habla mi corazón Erre, hace hasta que me muera yo No creo que nadie pueda hacer que deje lo que jamás pude aprender en la escuela Me dejo el alma para calmar el mal que reside en mí Guardo el temor y el rencor de los que quieren verme morir Pero seguiré luchando hasta que el cuerpo ya no aguante Un silvete de mí, pero ahora sí es posible que me levante No quiero tu empatía y si estuvieras en mi puesto Sabías que nadie hubiera aguantado todo esto